Multiplicación y división con radicales de distinto índice Ejercicio A Tenemos la división de dos raíces que tienen índice diferente Por lo tanto no podemos directamente dividir el 36 con el 18 ¿Cómo hacemos cuando las raíces son iguales? La manera de proceder es entonces encontrar un número que se puede dividir por 3 y por 4 O sea, hallar el mínimo común múltiplo Este número es el 12, que contiene a ambos números Vamos a ver una manera mecánica para hallar este número Lo que se hace es poner los números en cuestión, el 3 y el 4 Y factorizarlos conjuntamente Empezamos acá con el menor número posible Entonces digo 3 dividido 2 no se puede Baja el 3 tal cual, 4 dividido 2 es 2 Pongo nuevamente un 2 3 dividido 2 no se puede, por lo tanto el 3 baja como estaba Y 2 dividido 2 es 1 Una vez que ya llegamos a 1 en este lugar, en esta columna Pasamos a poner 3 Para poder dividir el 3 que venía bajando Entonces 3 dividido 3 es 1 Concluye cuando en ambas columnas se llegó a 1 El MCM se obtiene entonces multiplicando los números que me quedaron a la derecha El MCM de 3 y 4 es 2 al cuadrado por 3 Y así es como llamamos el 12 Volvamos entonces al ejercicio Tenemos que transformar este 3 en 12 Para ello tenemos que multiplicar por un número Entonces el número por el que se multiplica el 3 para obtener el 12 Es el 4 Para que no se altere el resultado de la raíz Lo que se hace es poner también 4 como exponente de 36 En el caso de la segunda raíz lo que se hace es multiplicar el 4 por 3 para que el resultado sea 12 Y poner el 3 también como exponente de su radicando que es el 18 Ahora tenemos los índices iguales Entonces solamente nos queda trabajar con las bases Vamos a factorizar el 36 que nos da 2 al cuadrado por 3 al cuadrado Y el 18 que nos da 2 por 3 al cuadrado Luego como tenemos una multiplicación se puede aplicar propiedad distributiva de la potencia con respecto a la multiplicación Para ello se deben multiplicar los exponentes 2 por 4 es 8 Y 2 por 4 es 8 No debemos olvidarnos de que si un número no tiene exponente Este exponente es 1 Y también distribuimos la potencia Entonces 1 por 3 es 3 Y 2 por 3 es 6 Ahora si podemos poner todo dentro de un solo signo radical Con el índice 12 Los factores de la primera raíz Irán como numerador Y los de la segunda raíz como denominador Ahora tenemos que simplificar las potencias de bases iguales Acá tenemos potencia con base 2 Y acá tenemos potencia con base 3 Para simplificar se restan los exponentes 8 menos 3 5 Y 8 menos 6 2 5 2 Como el 5 y el 2 son menores a 12 Lo único que podemos hacer es resolverlo 2 a la quinta 32 3 al cuadrado 9 Y 32 por 9 288 Esa sería la respuesta final 2ºC 1 4G 1 2 3G 2